Bodenhofer es hijo de los actores Bastián Bodenhofer y Consuelo Holzapfel. Además, es el hermano mayor de la actriz Mayra Bodenhofer. Estudió educación física en Viña del Mar. Su pasión es la música y el deporte, especialmente el surf. Ha trabajado como profesor, entrenador personal y modelo. En el 2011, se inició como actor en la teleserie Vampiras de Chilevisión. En el año 2013 ingresa al reality show de Canal 13 Mundos Opuestos 2.